Hola, en este video te voy a enseñar la forma de registrarte para obtener tu beta de Fortnite para Android debido a que me han enviado múltiples mensajes diciéndome que no se pueden registrar o que no aparece una opción que dice otros dispositivos por favor sigue los pasos poco a poco como te lo voy indicando y verás que va a ser muy sencillo que te registres con tu dispositivo siempre y cuando sea compatible el hardware con el juego Fortnite en tu navegador vas a buscar Epic Games Fortnite para Android y te aparece la opción de beta de Fortnite en Epic Games ahí te vas a registrar, te aparecen en esta pantalla los modelos que son compatibles de momento tú vas a presionar donde dice registrarme por correo de invitación eso es lo que tienes que hacer vas a seleccionar registrarme para el correo de invitación a continuación te aparece esta opción que te pregunta que si ya has jugado Fortnite en otro dispositivo para continuar tu progreso y las compras que hayas realizado yo en este caso me introduje como un nuevo usuario y vas a llenar los siguientes datos que te pide la página web de Epic Games vas a tener un poco de dificultad en el nombre que aparece como tu jugador yo aquí en este caso tuve que introducir diferentes nombres hasta un total de 10 veces hasta que me permitió que el nombre estuviera libre para que yo lo pudiera ocupar al final te aparecen dos opciones en las que vas a querer recibir todas las nuevas noticias que vayan surgiendo de Fortnite y la otra es que aceptas las condiciones y servicios que ofrece Fortnite es tu decisión si quieres recibir o no las últimas novedades que van a ir presentando con Fortnite ahí puedes seleccionarla o no seleccionarla ahora si que ahí depende tu criterio y tus gustos presionas en crear cuenta y Epic Games te va a registrar aquí es donde aparece la opción que yo tanto les he comentado aquí están los modelos disponibles actualmente donde puedes ocupar la beta de Fortnite pero si te vas hasta abajo de todas estas opciones aparece la opción de otros dispositivos si tu smartphone su hardware es compatible es la opción que tú debes presionar otros dispositivos aunque no estés en la lista previa de todos los modelos que al momento son compatibles te va a aparecer la siguiente pantalla que dice beta de Android ahora formas parte de la lista de espera te enviaremos un correo electrónico de invitación cuando puedas jugar el correo electrónico dispondrá de un enlace para el instalador de Fortnite gracias por tu paciencia te sales del registro y a mi tardó como unos 5 minutos en llegarme a un correo electrónico de parte de Epic Games que una vez que lo presionas como puedes observar me está diciendo que ha aceptado mi registro que dice lo siguiente hola Aarón gracias por registrarte en la beta de Fortnite para Android haz clic en el botón de abajo para preinstalar Fortnite en tu dispositivo Android compatible las invitaciones por correo electrónico comenzarán a salir en los próximos días no te preocupes si no recibes una invitación de inmediato añadiremos nuevos jugadores con más frecuencia conforme sean compatibles más dispositivos en dispositivos móviles Fortnite es el mismo juego de 100 jugadores que tú ya conoces en Switch PlayStation 4 Xbox One computadora y Mac da el salto con tu misma cuenta para seguir jugando donde quiera que vayas por supuesto te preguntarás si presioné el botón de primeros pasos por supuesto que lo presioné y te aparece esta pantalla lo cual indica que de momento mi smartphone es un OnePlus 3T no es compatible de momento obviamente es un smartphone que es totalmente compatible porque trae un Snapdragon 821 y trae 6 de RAM y trae 128 GB de almacenamiento interno así que es totalmente compatible pero no es de momento la beta compatible con el modelo OnePlus 3T ¿qué sigue entonces? pues nada simplemente debes de tener paciencia para que la beta de Fortnite sea compatible con tu dispositivo claro siempre y cuando tu dispositivo sea compatible al hardware que ha solicitado Epic Games para poder disfrutar de Fortnite gracias por tu atención a este video que tengas un excelente día hasta pronto ¡Suscríbete al canal!